Hey, que tal chavales, en el video de hoy no podré utilizar el emote que me salga en la ruleta Será muy chévere, muy entretenido ese reto Y sobre todo te invito a que te quedes hasta el final ya que te divertirás muchísimo Así que si te gustan este tipo de videos no olvides de suscribirte, dejar tu like Y sin más, ahora sí, vamos a empezar Ahora sí viene lo chido Y bueno, bueno, estamos aquí en la ruletita y vamos a ver que emote no podemos tocar en la primera partita Y la giramos y nos va a salir el emote de la pelota No me lo puedo creer, no puedo utilizar el emote de la pelota en la partita en Stumblewiz Así es, y aquí tenemos el emote de la pelotita equipado Y bueno, lo vamos a sustituir por otro emote Y no me lo puedo creer, vamos a sustituirlo por la patita y lo vamos a reemplazar No, no, me equivoqué, me equivoqué Lo vamos a reemplazar por el emote de la patita Y bueno, yo creo que va a ser más difícil ganar una partita Pero la vamos a intentar, así que vamos allá Así es, y aquí estamos en el nuevo mapa que sacaron Que sería BlockDashRush Y bueno, vamos a ver qué tal nos va con este mapita Y yo creo que nos va a ir bien Bueno, aunque la verdad nunca lo he probado Bueno, o sea, sí lo fue una vez, pero solo una sola vez Así que vamos a ver Y con fe nos va bien, ok, ok, estamos yendo de primero Estamos yendo primero, pam, pam, pam Esquivamos los láser, esquivamos los láser y pam Avanzamos con... no, nos retrasamos al contrario Con... pa, ala, ala, ala No sé ni cómo me salve de esa Pam, 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 bien, bien Ya, vamos, 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 pasamos por acá No, quería subirme por arriba Bien, bien Yo creo que como tenemos experiencia en BlockDash Nos está yendo más o menos bien No, es que me lo están rompiendo los bloques Ok, ok, vamos, 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 vamos Sí se puede, sí se puede Sí se puede, sí se puede Pam, 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 pam Vamos, 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 sí, sí Y logramos pasar al siguiente Pam, 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 bien, bien Ok, esta parte parece del BlockDash Eh... Ah, legendario Diré láser Dash legendario Pero qué, qué Vamos, 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 sí se puede, sí se puede Creo que aquí es la meta Creo que aquí es la meta Y sí, no, 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 ojito que no puedo utilizar el emote De la pelotita Y eso me está haciendo más dificultad Ya que si hubiera utilizado el emote de la pelotita Ahorita ya estaría en la meta Y bueno, bueno, bueno Pam, 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 pam Y hubiera ganado más fácilmente Pam, pam, bien, bien Estamos bien Pam, pasamos a entrar el triángulo No me lo creo Joder, hostia Ya me he cabreado, coño No, cómo que Cómo que Vuelvo a iniciar Cómo que vuelvo a iniciar No, es que Ya les digo yo que está más difícil Pero no imposible Vamos para acá Vamos para acá Sí, sí, sí Ok Pam, 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 pam A ver, vamos a intentar hacer ¡Pam! ¡No! Nos quemamos por no sé cuántas veces Ya llevamos quemando No, ¿qué? Que no, 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 no No me lo puedo creer No vamos a ganar ni esta primera partida Creo Vamos para acá Y vamos a tratar de utilizar la patadita Para ir más rápido Ya les digo yo que extraño el emote del ¡Lalalalalala! Ya les digo yo que extraño el emote De la pelotita en estos momentos Vamos para acá Bien, bien Vamos para acá Bien, 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 bien No, 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 no No me lo creo No, es que está bien difícil Está bien difícil Está bien difícil Pam, les pegamos Sí, sí Ale, bien, bien Lo bueno es que le pegamos Lo bueno es que le pegamos Vamos para acá Vamos para acá Ya no quiero ir por el triángulo Ya no quiero ir por el triángulo Pam, tampoco quiero ir por acá Tampoco quiero ir por acá Tengo que... No, pero no Y ya nos ganaron No me lo creo Vamos a la siguiente ruletita Así es Y el siguiente emote que tengo prohibido utilizar en Stumbleweed Es el emote del puño No me lo creo Así que vamos a Stumbleweed rápidamente Y bueno, bueno Así que no puedo utilizar el emote del puño Lo vamos a sustituir por otro emote Y bueno, lo vamos a sustituir por el emote de la espadita Ya que fue uno de mis primeros emotes en tener en este juego Así que vamos directamente a la partidita Así es Y aquí estamos en la segunda partidita Con el emote prohibido Que no puedo tocar En este caso es el emote del... Ah, del puño Del puño Pero que que Estamos bien, mira Pam, pam Le damos No, no dimos a nadie Con el emote de la espadita No me lo puedo creer Estamos oxidados Ya que hace mucho Pero mucho tiempo No utilizo este emote Ya que bueno No era tan servible Oh, nos dieron Nos dieron Nos dieron Nos dieron Ojito, ojito, ojito Que ya eliminaron los dos Y en mi equipo No me lo creo No, no, no Uh, que tengo que revivir Pero antes Pam, pam, pam Bien O sea, el emote de la pelotita Y a ver Vamos a revivir A ver si se puede Sí, sí Y el emote del supersalto Me van a venir muy bien Ya que gracias Ah, ah, ah Ok, estoy muy agradecido Porque no En la ruleta no me salió Ah, la, 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 la Eh, no pude utilizar El emote De la pelotita Y tampoco del este Aunque en el anterior reto Si no pude tocar El emote Eh, bueno Mejor dicho No pude utilizar ¿Qué estoy hablando? Me estoy trabando El emote de la pelotita Y ahora No puedo utilizar El emote del puñón Que me vendría muy bien aquí Para eliminar a la gente Ya que con el emote Por ejemplo Ahorita Pam, pam El emote de la espadita Tiene algunas dificultades Pam, pam, pam Vamos para acá No, 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 no Vamos para acá Bien, bien, bien A ver Vamos a intentar hacer La trabaceita Y Pam Nada, a ver Pam No, no, no No me la creo No me la creo Pam Me tengo que hacer salvada Oh, sí, sí, sí Y logramos pasar A la siguiente partidita Y ya estamos aquí En la segunda rondita Y Ah Casi nos eliminamos Pero vamos a utilizar El emote No me la creo Es que soy re manco Con el emote De la espadita Pero pam, pam, pam Yo creo que sí Vamos a lograr Ganar Ya que en mi equipo Tengo otro Que tiene El emote De No, mejor dicho Está en el rango Platino Igual que yo O sea, no es un rango Que digamos Tan alto Pero tampoco Es que esté tan bajo O sea Aquí estamos los pros Por ejemplo Yo soy pro La verdad A ver Vamos a eliminar A que tengo acá Pam Le damos Le damos Sí, sí Ok, ok, ok Le damos Buena, buena, buena Buena jueguita Buena jueguita Pam Pam, pam, pam No, no No, no, no No, no, no No, no Y nos eliminamos No No me la creo Estamos en manos De este rango Plata No, no Pero que eres bien Manco Como tercer emote Que no puedo tocar O mejor dicho Utilizar Y tengo prohibido Es el emote De la espadita Así que me viene bien Me gusta En la anterior partidita Habíamos quitado El emote del puño Y ahora la vamos a quitar El emote De la espadita Y lo vamos a cambiar Por el emote Que realmente me gusta Y ahora sí Yo creo que estamos En el prime Así que vamos A la partidita Y bueno, bueno Estamos aquí En el modo competitivo En el modo ranked En la partida De Rush O rojito Que en las anteriores partidas Me fue muy pésimo Y vamos a ver Qué tal nos va En esta partidita Creo que Ojito Que ya estamos En un rango alto Y aquí es muchísimo Más difícil Ganar una partidita Ok, ok Así que nos vamos alejando Nos vamos alejando Pan, 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 pan Bien, bien Vamos para acá Y nos volvemos invisibles Nos volvemos invisibles Ojito Que el truco Es volvernos invisibles Para que la gente No me vea Pan, pan, pan Pan, les metemos puños Sí, sí Le eliminamos al Mr. Stam Obviamente Porque nadie se intenta Meternos puños a nosotros Y nos eliminen Ojito, ok Estoy muy fuerte De verdad Soy un peligro ahora mismo Vamos para acá Bien, bien Ok, ok Tenemos que tener muchísimo cuidado Y tenemos que lograr ganar Nuestra primera partida En este video En estos retos De no poder Utilizar el emote Que me salga En la ruleta Que está De momento Está bastante chido Aunque no logré Pan, le metemos puño Sí, sí Lo eliminamos Lo eliminamos No, no, no Pan, 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 pan Nos volvemos invisibles Nos volvemos invisibles Nos volvemos invisibles Nos volvemos para acá Nos volvemos para acá A ver Vamos, vamos, vamos Y nos volvemos para acá Ojito que tengo que tener muchísimo Pero muchísimo cuidado No, no, pan, pan, pan Nos escapamos Nos escapamos Nos escapamos Nos escapamos Y vamos para acá Le vamos a ver A ver Ellos que se mechen Ellos que se mechen Pero vamos a ver Pan Nos volvemos invisibles Nos volvemos invisibles No, 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 ok, ok, vamos para acá Eh, nos vamos al otro lado Pam Le damos, le damos puño, creo que sí le damos O creo que no, 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 no sé la verdad Tengo que escaparme, tengo que escaparme Tengo muchísimo miedo Pam, no, no, no le di, no le di Tengo que escaparme, tengo que escaparme Sí, sí, pam, pam, nos jugamos invisibles Nos jugamos invisibles Y pa, le quería dar puño Le quería dar puño, le quería dar puño Nos vamos para acá, ojito que la partida está Re-intensa, re-intensa, no, no No, 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 pero por qué nos eliminamos, no me lo creo El último emote que tengo prohibido utilizar en Stumbler Wings es el emote de la patadita Y bueno, 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 vamos a ver qué tal nos va Así es, y aquí ya tenemos el emote de la patadita y tengo prohibido utilizarlo Y como ven no está dentro de mis cuatro emotes que siempre utilizo Así que no me va a afectar en nada, así que yo creo que vamos a ganar la primera coronita de este video Así es, y aquí ya estamos en la partidita de Block Dash Teams, o sea, Block Dash Amigos Y ojito que tengo prohibido utilizar el emote de la patadita Pero como les dije anteriormente no me va a afectar en nada ya que yo no utilizo para nada el emote de la patadita Y bueno, ya metimos ahí un puñazo y como ven, bueno, 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 bueno Estoy en rango platino, ya les dije anteriormente y bueno, bueno Es la primera vez que en un video no logro ganar una partidita Bueno, es la última partida así que tengo que ganar sí o sí Para conseguir siquiera una coronita, no nos podemos ir de este video sin conseguir una partidita ganadita Bueno, vamos a revivir aquí mi compa No, no, ok, no lo revivimos, no lo revivimos Pero ojito, tengo prohibido tocar, mejor dicho, utilizar el emote de la patadita Y bueno, 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 vamos aquí, vamos, le metemos puñazo y bien, bien Nos saltamos y hay que, ok, ok, tenemos que tratar de revivir a un compa No, no me lo creo, no me lo creo Nos volvemos invisibles, nos volvemos invisibles y nos vamos para acá Nos vamos para acá Ok, ok, aquí revivimos, 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 revivimos Bien, 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 pan, no, no le dimos puño a nadie No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Ok, pan, pan, oh, que los piñones dieron, los piñones Vamos para acá, vamos para acá, bien, 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 bien Sí, sí, y logramos pasar a la siguiente rondita Bueno, bueno, aquí estamos en la segunda rondita Y bueno, bueno, ok, ok La verdad es que hemos jugado bastante Oh, casi, 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 casi nos eliminamos Casi nos eliminamos Hemos jugado bastante bien la anterior partidita Y bueno, no, no, no No me lo creo, no me lo creo Ah, eso, me equivoqué de emote y le eliminé, creo que a mi compa Le eliminé a mi propio compa Ok, ok, tengo que revivirlo, tengo que revivirlo Pam, 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 pam Ok, ok, ahí hay una bolita Vamos, 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 no, no, no No la reviví, no la reviví Pero ok, ok, pam, estoy feliz porque Ah, eso, no me prohibieron el emote del puño Ni siquiera de la invisibilidad Y mucho menos el emote de la pelota Aunque en las anteriores partidas sí me prohibieron Y no lo, no puede ganar la partida Gracias a que me prohibieron los emotes Pero pam, pam, vamos para acá No, no, no Alala, alala, alala Alala, ya fuimos, ya fuimos, ya fuimos Ok, ok, sí, sí No sé ni cómo logré Pam, le damos puño No, 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 era mi compa No, ok Alala, mala, mala, mala jugada Hicimos una mala jugada No, ahí se eliminó, se eliminó, se eliminó Pam, 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 vamos No, 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 no No, ok, ok Le revivimos a mi compa Ahora sí estamos bien Ahora sí estamos bien No, 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 no Pam, atravesé ahí No, no, no Me tengo que hacer salvada Me tengo que hacer salvada Pam, pam Sí, sí No, no Y me hizo body Me hizo body Joder, hostia Ya me he cabreado, coño No me lo creo No me lo puedo creer Ok, ok Revivió un compa Es lo bueno, es lo bueno No, pero hace rato nos hicimos una salvada épica Pero Nos hicieron body Y eso nos afectó muchísimo O ese sí que era un insanazo Pero ok Le revive al otro pata Bien, bien, bien Le revive al inferno dragón Ok, solo quiero que me revivan a mí Aunque el rango madera nos ha salvado Nos ha salvado Oh, se va a eliminar Se va a eliminar Se va a eliminar Bien, bien Y logró, logró Logró sobrevivir Ok, aquí No, no, no Me tengo que hacer salvada Pam, pam Oh, no sé ni cómo me hice salvada No sé ni cómo me hice salvada Pam, pam, pam Y logramos pasar Logramos pasar A ver Pam, pam Le metemos puño Porque ese era creo No, la, la, la Ya fuimos No, no, no Pam, pam No, no, no No, no, no No sé ni cómo logré pasar A la última rondita Bueno, bueno Estamos aquí en la última rondita Donde se decidirá todo Si logro ganar Oh, la, la Me metieron puño Me metieron puño Si logro ganar La primera coronita De este video Ya que es la última oportunidad Topito Pam, le damos puño No me creo Pam Oh, nos hicimos salvada Nos hicimos salvada Sin el Ah, le revivimos Revivimos Hola Sin el emoto de super salto O sea, aquí estamos insanazos Eso significa que vamos a ganar La partidita Pero qué, qué No, estos son mis compas Casi les meto puño otra vez Pam, le metemos puño No, no, no Falla el puño Falla el puño Ok, ok A ver, vamos Se eliminó un compa mío Se eliminó un compa mío Pero qué, qué Vamos aquí Atravesadita No nos sale la atravesadita Pero qué Vamos para acá Vamos Se va a ser salvada Pam Ok, ok Casi le metemos puño Pero me puso muy nervioso Me puso muy nervioso Aquí la revivimos Pam, bien, bien, bien Bien, bien Estamos reviviendo a mis compas Pam, le metemos puño Le metemos puño Sí, sí, sí Esta partida está intensa A ver Pam, pam Vamos para acá Le revivimos a mis compas Bien, bien, bien Bien, bien Ah, la, la Nos dieron el El maletín de Mr. Beast No, no, no No, no Ok, ok Le eliminamos a este pata Sí, sí Lo eliminamos No, no Y nosotros también nos eliminamos Ah, kill por kill Pero creo que tenemos que ganar Confíeme equipo No, qué hace, qué hace Se tiene que ser salvada Oh, los dos se hicieron salvada No sé ni cómo se hicieron salvada Ah, la, la No te elimines No te elimines Bien A ver Atravesadita No, no, no Y sí Logramos ganar la primera coronita De este video Bueno, bueno Si te gustó este video De no poder utilizar los emotes Que me salga en la ruleta Espero que dejes tu like Suscribas Y comentes Si quieres otros retos Así que Hasta un próximo video Bye, bye